Maluma tiene un gemelo perdido en México. Este joven estudiante se ha vuelto la sensación en las redes sociales. El parecido de un alumno del Instituto Politécnico Nacional con Maluma es alucinante y se ha vuelto todo un fenómeno en Internet. ¿Acaso Maluma estudia en un conocido instituto de México y nadie se había dado cuenta? Usuarios en las redes sociales como Facebook aseguran haber encontrado al doble mexicano del artista colombiano en un video que se ha vuelto viral. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional subió un video a Facebook en el que hacen una petición para seguir apoyando a los damnificados del terremoto del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Si bien su pedido cumplió su cometido, muchos internautas comenzaron a hacer el comparativo de uno de los jóvenes que aparece en las imágenes con Maluma. Que dicho sea de paso, tiene un look parecido con el cantante de Felices los Cuatro. Hola gente, ¿cómo están? Venimos en Inglésca junto a Tomás y venimos a dejar un poco más de apoyo. Entendemos que la institución aún es muy complicada, pero estamos haciendo todo lo posible dando un poquito, un granito de vela para contribuir a ustedes. Venga, no hacen la guardia y todo va a salir bien. Un abrazo. No se preocupen, van a recibir, como les gusta mi amigo, que estamos dando lo mejor de nosotros. El producto, lo que ustedes les han dicho, la cita que el canal hoy se proporcionó, nosotros estamos haciendo el gusto de ellas. Y no se preocupen, más o menos va a llegar, y ánimo. ¡Cada, venjito! Venimos a dejar un poco de apoyo. Entendemos que la situación aún es un poco complicada, pero estamos haciendo lo posible dando un poquito de arena para contribuir. Venga, no baje la guardia y todo va a salir bien. Un abrazo. Se oye decir al doble de Maluma. El video de Facebook ya cuenta con casi 128 mil reproducciones, y ha recibido toda clase de comentarios que hacen el comparativo con Maluma. ¿Algún seguidor del cantante colombiano se lo habrá hecho llegar para que vea su clon? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!